¡Cielo santo, Tommy! Acabo de confesar un tiroteo en una iglesia. Y eso solo es la punta del iceberg. Podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas. Puede, si es que logra sacar el caso adelante. Pero no sabría nada de Morelo. Eh, perdonad, acabo de empezar el turno. ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día. En más café. ¿Sabes? Mejor trae la cafetera. Vale, de perdidos al río. ¿Hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? Lo raro es que no hubo ninguna. Pensé que saliera y untó a alguien porque ni siquiera salió en los periódicos. Pasamos desapercibidos siete u ocho meses. La policía se pasaba por el bar y no nos quitaban ojo. Y Frank se enteró de que Morelo contribuyó a la reelección de Guilloti para perjudicar al don. Recuperamos unos libros de cuentas de Morelo. El 33 fue un año muy próspero. El cabrón sabía que estábamos en horas bajas. Aprovechó que estábamos inactivos para virlarnos los negocios. Y era discreto. Unos camiones desaparecían. Algún sustentador se despeñaba borracho por un puente o un punto de colecta cerraba para irse al norte. ¿Y no os enterabais? Yo no. Igual Poli se olió algo. Pero aún con la pasma encima de nosotros y Morelo al acecho, el dinero seguía llegando. Al don solo le preocupaba que el temporal amainase. Así que lo único que hacíamos era beber y pasarlo bien. Y siempre que iba al bar de Salieri, estaba Sara. Fue un buen año. Pero Frank... ¿Coletti, el consigliere del don? Sí, ese. Él nos puso firmes. A mí y a todos. Estáis causando mucho revuelo en la ciudad. Sí, anoche tuvimos pelea. No es para tanto. Las trifugas de bar me dan igual. Lo que me preocupa es la imagen que dais cuando invitáis a una ronda. ¿En algo habrá que gastarse la paga? Pues apuesta en las carreras. Invita a una chica al teatro o invierte en cualquier cosa. ¿Quieres que sea como esos de Wall Street? Los guasa, Tommy. Si te enseño cómo funciona todo, no es para que la cagues. ¿Has tenido perros, Tom? Claro. De niño, tuve un cachorro. A los ocho o nueve años antes de emigrar de Sicilia, tuve una preciosísima cirneco de lenda. Parecía un galgo. Era rápida como ella sola. Y conocí al don. Empezamos a organizar carreras. Nos apostábamos calderilla y balas de rifle. No había perro que le diera alcance. No perdía jamás. Hasta el día que lo hizo. Solo nos jugábamos una navaja. Pero el don se cabreó mucho. Ya estaba mayor. No. Preñada. Se puso en celo, salió del patio y se tiró a todo chucho que vio. Tú eres igual, Tommy. Cada vez que te pavoneas con el dinero, eres como una perra en celo que todo el club quiere trajinarse. Y una vez jodido, ya no nos sirves. ¿Te ha quedado claro? Como el agua. Bien. Porque ahora debes pensar en tu futuro. Mira, Polly no da para más. Es el más indicado para zurrar, pero no tiene luces. Sam es leal, pero carece de visión. Pero Tommy... Tú podrías ser el amo de esta ciudad. Vaya. Te lo agradezco, Frank. Y dime... ¿Qué pasó con la perra? El don quiso ahogarla. Le partí la nariz. Puedes dejarme aquí. Saluda a Sarah de mi parte. En aquel entonces, todo pasaba por Frank. Los planes, las órdenes, el dinero... En cualquier momento podía llamar. Ah, Tommy. Frank ha dicho que quiere que lo esperes en el garaje de atrás. Creo que tienes tarea. Gracias, Luigi. Sarah va a traer algo de comer. Está cocinando. ¿Con la que cae? Es un encanto. Nos vemos mañana, Luigi. Sí. Desde luego. Hace años, cuando el jefe aún estaba con Pepone, nos llamaron para liquidar a un político corrupto. Tuvimos que conducir hasta la Safu. Gracias por esperar. El don y yo hemos tenido que repasar las cuentas del mes pasado. Nada. Hoy, ¿qué toca? Quiero que tú ayudes a Sam y a Polly con un cargamento que llega esta noche. ¿Es de caridad? Viene de Canadá. ¿Dónde tengo que ir? Sam se reunirá con unos amigos del norte en una canaca. Y Polly supervisará los camiones que introducirán la mercancía. Quiero que le acompañes. Cuatro ojos ven más que dos. Haz que todo vaya como la seda. Vale. Coge un coche de Ralphie y encuentra a Polly en el almacén. Él llevará armas por si las necesitáis. Claro, Frank. Descuida. Bien. Traed el whisky sin percances, Tommy. Ya hay una caja reservada para el don. Si lo quieres, es todo tuyo, Tommy. Gracias, Ralph. ¿Trasnochando? Solo duermo cuando Frank lo hace. Tío, no nos da tregua. Morello nos está comiendo terreno en los demás negocios. La bebida es lo nuestro. En algo tendremos que destacar. Sí, ya. Yo solo apaño los coches, Tom. He cambiado las matrículas. Toda precaución es poca. Te veo mañana. Sí, vale. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga, Sam! ¡Nos vamos a casa! ¡Necesito un médico, Poli! ¡Sí, que está con los ojos! ¡Aguanta! Vale, vale. Te tengo, te tengo. Bien. Vale, vale, vale. ¡Vamos a pegar todo el huevo! ¡Vale! ¡Poli! ¡Tenemos visita! Vale, sube. Estoy contigo, Sam. ¡Tienes munición! ¡Tiene una Thompson por ahí detrás! ¡Si se nos ponen detrás! ¡Envíalos al infierno! ¡Pero no dejes que nos adelanten! ¡Menuda mole tenemos detrás! ¡De dónde hostias han sacado ese camión! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Cárgatelos, Tom! ¡Dales lo suyo! ¿Crees que estamos a salvo? ¡Y tú! ¡Nuestros amigos tienen lío! ¡Ya los tienen! ¡Sigue sin Tommy! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Boni! ¡Los tenemos justo detrás! ¡Boni! ¡Atrás! ¡No puedo pisar de más! ¡Los hemos perdido! ¡Dos coches, patrulla! ¡Joder! ¡Joder! ¡Se están acercando! ¡Estos tíos no paran de venir! ¡Están jodiendonos por el flanco! ¡Ah, joder! ¡Abrí el hueco! ¡Están pegados, Tom! ¡No asecuamos aquí! ¡Abrí el hueco! ¡Cámbalo, net! ¡Gol! ¡Hagros! 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 ¡Ya va, Sam! ¿Estás bien? Tenemos problemas, Tom. ¡Police! ¡Tenemos que irnos! ¡Police! ¡Tenemos que irnos! ¡Police! ¡Tenemos que irnos! ¡Police! ¡Tenemos que irnos! ¡Yo también sé construirnos! ¡Mierda! ¡Espera a que recarguen para disparar a la torreta! ¡Ya! ¡Dispara! ¡Dispara ahora mientras podemos! ¡Destruye el blindaje del parabrisas! ¡Tengo una idea! ¡El parabrisas! ¡Apunta al parabrisas! ¡Dobie! ¡Rombe el parabrisas! ¡Préndele fuego, Tom! ¡Quemadlo! ¡Poli, hay que despistarlos! ¡No hay tiempos! ¡Ya está! ¡Vale, hemos llegado, Tom! ¡Saca a Sam! ¡Yo iré a despertar al doctor! ¡Sam! ¡Sam! Lo logramos. Estamos en el médico. Ya te debo tres. ¡Poli! ¿Qué coño haces aquí, Tantal? Hola. Buenas noches. Siento despertarte, pero hemos tenido un problemilla. Venimos con un herido. Está bien, ma Sam. Sí, gracias. Vale. Me quedaré con Sam. Tú lleva el camión de vuelta y listo. ¡Nos esperaré! El doctor ya se ha metido en faena. Es una tontería quedarnos los dos. Vete, Tom. Estaré bien. Sí, de acuerdo. Oye. Lo has hecho bien. No. ¡Suscríbete! 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 Llegas tarde. Se ha enfriado. Trabajo. 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 Casi monos. Vale. Sous-titrage ST' 501